Pierde los modales hoy salimos los dos aunque ella me diga estamos contra del reloj ya no hay quien nos pare en la habitación tú te pones loca cuando escucha mi canción y yo te digo que no pare y estamos los dos y aunque tú me digas estamos contra del reloj ya no hay quien nos pare y en la habitación tú te pones loca cuando escucha mi canción y yo te digo que no hay cuando te vi a mí se me paró el corazón muy loco por ti se descontroló discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación yo te quiero ver para arreglar la situación no es justo no lo noto en tu mirada eres una malvada que a mí me tiene preso estás sonando esta canción y yo aquí viéndote y si te digo está muy linda una y otra vez pero nos quedamos pegados hasta el amanecer porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien ella es una mamacita pero chiquitita y tan sensual cuando mueve la colita es una mamacita pero chiquitita y tan sensual cuando mueve la colita nenita chiquita yo le traigo lo que usted necesita pierde los modales hoy salimos los dos aunque ella me diga estamos contra del reloj ya no hay quien nos pare y en la habitación tú te pones loca cuando escucha mi canción y yo te digo que no pare y estamos los dos y aunque tú me digas estamos contra del reloj ya no hay quien nos pare y en la habitación tú te pones loca cuando escucha mi canción y yo te digo que no pares a mí se me paró el corazón muy loco por ti se descontroló discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación yo te quiero ver para arreglar la situación no es justo no lo noto en tu mirada eres una malvada que a mí me tiene preso estás sonando esta canción y yo aquí viéndote y si te digo estás muy linda una y otra vez pero nos quedamos pegados hasta el amanecer porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien ella es una mamacita pero chiquitita y es tan sensual cuando mueve la colita es una mamacita pero chiquitita y es tan sensual cuando mueve la colita nenita chiquita yo le traigo lo que usted necesita nenita chiquita yo le traigo lo que no lo que usted necesita te cantó para ti no 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 yo no entiendo sus 쿠 jajaja aunque yo no hay nadie yo me voy contigo en otro lugar Ahora ves Todo lo que yo te dije Que te iba a suceder Pierde los modales, hoy salimos los dos Aunque ya me digas, estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Y estamos los dos Y aunque tú me digas, estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Cuando te vi, a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No, lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados hasta el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales, hoy salimos los dos Aunque ella me diga, estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Y estamos los dos Y aunque tú me digas, estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Cuando me di, a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta invitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No, 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 tú en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados al amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita, pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita, pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Y ahora le traigo lo que usted necesita Y ahora le traigo lo que usted necesita Herdavid Ahora ves Todo lo que yo te dije Que te iba a suceder Tú nunca me lo crees Oh Pierdo David Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ya me digas Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Ya estamos los dos Y aunque tú me digas Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare Y en la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Cuando te vi A mí se me paró El corazón muy loco Por ti se descontroló Discúlpame mi amor Si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver Para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás andando esta canción Y yo aquí viéndote Y si te digo Estás muy linda Una y otra vez Pero nos quedamos pegados Es el amanecer Porque yo sé que eso te gusta Y tú lo sabes bien Ella es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Nenita Chiquita Yo le traigo Lo que usted necesita Nenita Chiquita Yo le traigo Lo que usted necesita Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ella me diga Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo Que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me digas Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo Que no te pones A mí se me paró El corazón muy loco Por ti se descontroló Discúlpame mi amor Si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver Para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando esta canción Y yo aquí viéndote Y si te digo Estás muy linda Una y otra vez Pero nos quedamos pegados Al amanecer Porque yo sé que eso te gusta Y tú lo sabes bien Ella es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Nenita Chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita Chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Gerda Te canto para ti Oh no no Oh no no Ya no hay quien nos pare Porque ya no hay nadie Yo me voy contigo Yo no hay quien nos pare Gerda Ahora ves Todo lo que yo te dije Que te iba a suceder Oh Gerda Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ya me digas Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me digas Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares A mí se me paró El corazón muy loco Por ti se descontroló Discúlpame mi amor Si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver Para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción Y yo aquí viéndote Y si te digo Está muy linda Una y otra vez Pero nos quedamos pegados En el amanecer Porque yo sé Que eso te gusta Y tú lo sabes bien Ella es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual Cuando mueve la colita Nenita Chiquita Yo le traigo Lo que usted necesita Nenita Chiquita Yo le traigo Lo que usted necesita Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ya me diga Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo Que no pare Y estamos los dos Y aunque tú me digas Estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca Cuando escuchas mi canción Y yo te digo Que no te pones A mí se me paró El corazón muy loco Por ti se descontroló Discúlpame mi amor Si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para